Un exastro de la serie de televisión The Dukes of Hazard, Los Duques de Hazard, se declaró culpable de tocar inapropiadamente a dos mujeres del elenco de un musical en Massachusetts en el que trabajó, los fiscales. Dicen que el actor Tom Wapad, de 66 años, fue sentenciado el viernes a un año de libertad condicional tras declararse culpable de dos cargos de fastidiar y arrimarse a una persona del sexo opuesto. El residente de Nueva York fue acusado el pasado agosto de tocar a dos integrantes del elenco mientras ensayaban para 42 Street en el Waltams Regal Music Theater. ¡Suscríbete al canal!